¡Aaah! ¡Señor Blue, aquí arriba! ¡Señor Blue! A ver, niñas, niñas, vais a tener que saltar. ¿Saltar? ¿Estás zumbado? Tranquila, yo os cogeré. ¡No te volviste! Lo sé, lo sé, y es el peor error que he cometido en mi vida. Pero ahora tenéis que saltar. Todo saldrá bien. ¡Vamos ahora! ¡Saltad ya!